El día de hoy están jurando los jefes de programa, ya casi terminado el organigrama y armando el equipo para lo que se viene en el 2020. Así que muy contento, un equipo muy lindo de trabajo y bueno, adaptándome a este nuevo puesto de trabajo y este desafío. Es una época muy importante para nosotros, para poder dar inicio de clase el 2 de marzo. Así que tenemos que hacer el preparativo, dejar todas las escuelas listas, comprar lo que haga falta para que no lleguemos en el último momento apurado. Así que nosotros enero, febrero vamos a estar trabajando a full y también con la compañía del Ministerio de Obras Públicas que también nos da una mano en todo lo que es infraestructura. ¿Las escuelas generativas se van planificando según ellas? ¿Cómo es la actividad que tendrán durante el verano? Exactamente, cada una de las escuelas ahora nos están informando qué es lo que van a hacer en el verano, si continúan o no. Sobre todo para tratar el tema seguros y que los chicos estén en perfecto estado y protegidos siempre. En cuanto a las escuelas generativas, ¿se tiene pensado abrir nuevas el año que viene, sumar más? ¿Le ha pedido esto el señor gobernador? Sí, el señor gobernador nos ha pedido que trabajemos fuerte en lo que son las escuelas generativas. Tenemos que trabajar muy bien en lo que es en el interior y bueno, ir viendo cuáles son las vacantes que hay, dónde vamos a empezar, dónde vamos a abrir las nuevas escuelas. Ya hay algunas que en marzo, si Dios quiere, van a estar inaugurándose. Así que bueno, es un tema a trabajar y un desafío que nos ha pedido el señor gobernador. ¿Ya tienen diagramado lo que es el calendario escolar 2020? Exactamente, ya salió la resolución, comienza el ciclo lectivo el 2 de marzo y bueno, hasta el receso invernal es el 7 de julio al 16 y terminen las clases el 11 de diciembre. 180 días de clases garantizados, recién llegamos de una reunión de Buenos Aires donde tres provincias comienzan unos días antes y todas las demás comienzan el 2 de marzo como nosotros.